Saludos soy Alex Amaya de Amaya Electronics les quiero mostrar este controlador para Line6 M5 basado en la forma pues de los controladores que he hecho últimamente que tienen pantallita de versión de tele switch y un nuevo patrón pues de impresiones muy bonito así mismo la tapa, es algo muy bacana, bueno entonces tenemos tres presets por banco presets 1, 2, 3, la información que sale en pantalla nos indica el mensaje MIDI para poderlo mapear, pues se puede mapear cada preset como uno lo quiera y pues el número del preset 1, entonces en el preset 1 tenemos mensaje 1, mensaje 2, mensaje 3, la salida MIDI, entonces para cambiar de banco debo presionado más de un segundo el de la derecha para subir de una vez, yo puedo, estoy en el banco 1 si lo dejo presionado subo automáticamente al banco 2 y acá ya navego entre los bancos, son 13 bancos, yo quiero ir al 10 con este subo, con este bajo, bajo banco pues, banco 10 con este, es como el enter, acá me pregunta del banco 10, cual preset voy a utilizar, voy a utilizar el 1 por ejemplo, entonces tenemos banco 10 con el preset 28, 29, para entrar al modo afinador debo presionado este botón, más de un segundo, entra al M5 en modo afinador y puedo presionar cualquiera de los tres y vuelvo al que tenía seleccionado antes de usar el afinador, estoy en el 2, afinador, presiono cualquiera, voy a ir igual 2, si ok, es muy fácil, ahora, para editar el MIDI, para mapear, se llama mapear, tengo presionado, me paro en el preset deseado, vamos a, hay unas para el 1 por ejemplo, entonces el 1 por defecto viene, en cada banco viene el mismo número de preset, entonces voy a editar este para que me llame el MIDI 15 por ejemplo, entonces me paro en el 1, le hago presionado el del medio, más de 2 segundos, y entro al modo mapeo MIDI, con este subo, con este bajo, en los LED me indica, cuáles botones están activos para el menú, con este bajo, entonces me voy a hacer 15, listo, este es, le he presionado este para grabar, lo guardo, y entonces este, banco 1, preset 1, pero mapeado al MIDI 15, así se hace con todos, si de pronto me equivoco, por ejemplo en el 2, vamos a editar acá el 2, tengo presionado ambos de 2 segundos, entro a modo de edición, entonces voy, me equivoqué, o me arrepentí, con este grabo, con este me salgo, entonces tengo presionado este, y me devolví, y listo, es muy fácil, muy fácil de configurar, y pues maneja, este funciona pues el mensaje MIDI, que tiene para el, para el afinador, es específico para el, para el M5, pero puede funcionar con cualquier otro tipo de, de aparatos que sean controlables vía MIDI, aquí está, la malla Electronics, soluciones electrónicas para músicos.